Bueno, uno siempre quiere más, digamos, ¿no? Hoy estamos con los estándares de la educación en cuanto a la calidad, hemos mejorado, también es importante, hemos mejorado también en el tema de la corte de terminalidad, de la cantidad de chicos que empiezan y la cantidad de chicos que terminan. Bueno, llevarle todo este tema de informática a las escuelas es más que importante, la comunicación de todas las escuelas de la provincia a través de, recién decía, de Marandú, es más que importante. Se está trabajando bien, eso no significa que sea lo ideal, seguramente va a faltar, pero bueno, debido a que nadie escapa a la época de crisis que estamos viviendo y a la situación social también, y donde hoy el docente tiene un trabajo mucho mayor al que tenía antes, porque es un ámbito de contención de los chiquitos desde 3 años hasta los 21 o 22 años, cuando aquellos que continúan en el Instituto de Formación Docente terminan a los 20 o 21 años. O sea, todo ese núcleo es importante las escuelas como hacen de nivel de contención. Y por otro lado, me parece importante el nivel de escolarización que hoy se da más que nada en muy alto grado en los niveles iniciales y en el nivel primario. Sí nos falta trasladar un poquito más o hacer un poquito más de hincapié en el nivel secundario en cuanto a la escolarización de todos aquellos que terminen primaria. ¿Y por qué? Porque Misiones es una provincia joven, por lo tanto hay una población muy importante de menos de 12 años, que vamos a tener una superpoblación de chicos en el nivel secundario a partir de... lo tuvimos este año ya. En los primeros años más que nada en las escuelas del norte. El Dorado, Piraí, Libertad, Banda, la zona de Iguazú, Andresito, Irigoyen. Ahí hay una superpoblación en escuelas primarias y que seguramente lo vamos a sentir en la educación secundaria cuando pasen. Y bueno, ahí vamos a tener que seguramente hacer algún tipo de inversión, no solamente en áreas curriculares, sino en algunos casos si hace falta ampliación de algunas aulas en las escuelas secundarias, más que nada en la zona norte. Estamos hablando de esto para el mediano plazo, estamos hablando en dos años, ¿se podría sentiría el impacto? Y bueno, este año ya lo sentimos, el impacto. Tenemos alrededor de 26 escuelas que nos están pidiendo el desdolamiento de los cursos, debido a que esos son cursos muy... Los primeros años son de muchos alumnos, entonces sí, ya lo estamos sintiendo el impacto y seguramente el año que viene va a ser mejor y eso va a arredondar en una mayor inversión. Pero bueno, tuvimos el grato grado de que el gobernador y la Cámara nos aprobó el presupuesto, bueno, todavía en comisión, falta la aprobación en general, donde nos aumentaron el 37% en educación para el año siguiente y eso nos beneficia en cuanto a estas cuestiones que te acabo de contar.